La conocí en el carnaval, ella vivía en mi ciudad Solo tú, una amiga nos presentó, saltó la chispa entre los dos Luego en la noche de San Juan, hola morera ¿Cómo estás? Con su mirada me llevó, donde nos puso la pasión Es su pelo, son sus ojos, será su forma de mirar Es un sueño, no despiertes, que la noche no puede acabar Son sus labios, es su risa, será su forma de besar Es un sueño, no lo dudes, no podemos dejarlo terminar Dime que me quieres, oh, oh, oh Dime que me amas, yeah, yeah Dime que lo sientes, yeah, yeah Dime que me extrañas, oh, oh Dime que me quieres, oh, oh Dime que me amas, yeah, yeah Dime que lo sientes, yeah, yeah Dime que me extrañas, oh, oh Ahora la busco y ya no está, oh, oh Y se clavó en mi corazón El tiempo todo cambiará Lo pone todo en su lugar Este verano va a pasar Serás mi reina y nada más Que tu cuerpo me confunde cuando pasas por mi lado Mi cabeza se pregunta, se me va de lado a lado No me canso de decirlo cuando yo te veo por ahí Tus ojos son morena de lo que no hay Es su pelo, son sus ojos, será su forma de mirar Es un sueño, no despiertes, que la noche no puede acabar Son sus labios, es su risa, será su forma de besar Es un sueño, no lo dudes, no podemos dejarlo terminar Dime que me quieres, oh, oh, oh Dime que me amas, yeah, yeah Dime que lo sientes, yeah, yeah Dime que me extrañas, oh, oh Dime que me quieres, oh, oh Dime que me amas, yeah, yeah Dime que lo sientes, yeah, yeah Dime que me extrañas, oh, oh Yo solo una noche no fue suficiente, muero por tu nave, yo muero por tu ser Y tiene también el yoquente, me presenté en esos besos, me saqué la gente Uno tuyo, en la habitación, yo siento la pasión, me llevo a la luna Y en esta noche te sigo buscando la playa en el cual y te sigo pegando tu estirio vacío Me olvido sin ti, no te temo, no quiero morir Y no voy morir, te mereció la pena porque para mi tú seras mi morena y me hagan el grande que ahora te da De mi corazón, 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 de mi corazón ¡Suscríbete!